Ah, estáis locos. Un círculo en el suelo no parará a ese monstruo. ¡Tengo que huir! ¡No! ¡No corras! ¡Los osos marinos lo odian! Gracias por el consejo. Creo que entonces me iré cojeando a casa. ¡No! ¡Odian la cojera más que las carreras! Bueno, entonces tendré que... Debería haberte avisado sobre lo de reptar. ¿Qué he hecho ahora? No lo sé. Creo que no le gustas. ¡Intenta pasarte por otro! ¡Toma! Dibuja un círculo. ¡Vale! ¡Eso era un óvalo! ¡Tiene que ser un círculo! ¡Haz el sitio!